NOS PÉRICA NOS PÉRICA Está buenísimo este sistema. Ahí va, ahí va, ahí va. Lo tenés que apoyar, apoyarlo con timón. Ahí lo traigo de vuelta. ¿Con timón o sin timón? No, con timón, lo apoyás con timón. O sea, dejá el timón quieto en una posición clavada con el dedo. No, no, no se puede.